Vamos a ver si ya salió Hola señor que tal Lalo como estas Si ya salió Ya salió Ya esta aquí la disesada caja Hola bro que tal Danix como estas Aquí voy a llegar la caja Ya ya esta ya salio Déjame cambiar el titulo directo Porque lo he puesto pues para que nadie dijera Ah si clickbait A la negra Comprando nueva caja Update Vamos a abrir primero de 10 en 10 Digo de 1 en 1 perdón Primero vamos a abrir de 1 en 1 a ver si nos sale algo rápido Nos sale algo rápido Perfecto Vamos a ver SR El bounce de la suerte Uuuuh Yo creo que voy a reiniciar Voy a reiniciar esta Porque esa si puede ser muy útil Y bueno se necesita de a 3 Así que Pues perfecto Vamos a darle otra vez Vamos con 1 Reiniciar un sobre Si Vamos a reiniciar Iniciar sobre todo UR Puede ser una UR Pero lo más seguro es que debe ser una SR Territorio de arpías Uuuuh 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 Cartas de la consonancia Descarta una carta Cantante de tipo dragón Con 1000 de ataque o menos Roba 2 cartas Reinicio si o si Reinicio si o si Que opinan ustedes Reinicio o reinicio Tenemos que reiniciar o tenemos que reiniciar Pasa el hack Uff Se juega en steam Si es que no tengo steam No esta el juego para mac Por eso Recurad Pudiente confirmado Así es Ya ven la suerte del pudiente Vamos vamos Otra si Otra si Yes or yes Oh Otra SR Que sea Que sea el cantante Que sea el cantante Breaker 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 Uuuuh 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 ¿Cuál es el discord? El discord esta en la descripcion De el directo El discord esta en la descripcion Del directo Vamos a reiniciar otra vez Por supuesto que si Vamos a reiniciar Digo yo se que Breaker No es No es la gran cosa Pero a mi me encanta Breaker entonces voy a reiniciar Nada mas porque es Breaker Voy a reiniciar Nada mas porque es Breaker Ustedes no reinicen Por Breaker Porque la verdad No es la gran cosa No es la gran cosa So reins Ahora sí, vamos a abrir el 110. Vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, déjenme ir poniendo también 99 lives. Con 5.000 gemas no se arma nada. No, no, sí, no se arma nada con 5.000 gemas porque es una caja grande. Pues vamos a ver. Cartas para plumas negras. Lo que sí voy a necesitar para las negras serían dos de las URs. ¿Puede ser una UR? ¿Podría ser una UR? Vamos, vamos. ¡Oh, Reina Arpía! Reina Arpía brillante. Muy bien. Me gusta la Reina Arpía. No cuesta nada dar like, así es. No cuesta absolutamente nada dar un like. Bujin, a la plateada, Garuda. Ok, ok. Esta caja vale, es caca de caca. Hay que esperar a ver qué tal. Alas negras, Mistral. El escudo plateado, ok, ok. ¿Puede que esa sea útil? ¿Tienes tarjeta? ¿Qué onda, Seno? ¿Qué tal el opening? Pues vamos bien hasta el momento. Dracunidad, ok. Esta lanza podría ser útil. ¿Podría ser útil? Fueron las que varios de ustedes me dijeron de que puede ser útil. Entonces, la Reina Arpía. ¡Uf! Jan Stranger, tu loot llegó justo cuando salió la Reina Arpía, ¿eh? ¡Uf! Esos sí son timings. Gracias, Jan Stranger. Gracias por el loot, como siempre. Gracias por el apoyo. O sea, no, ya pasa el hack. Dracunidad, arma. Vamos a ver si sale algo más. ¡Oh! ¡UR! 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 ¡Uuu! ¡Sakuretsu Armor! ¡Sakuretsu Armor brillante! ¡Sakuretsu Armor brillante! Muy bien, muy bien. Saqué dos cartas que yo quería. Que personalmente quería. Perfecto. ¿Ya salió? Sí, ya salió. ¡Oh! SR, otra SR. ¡Uuuh! Caballero, Dracunidad, Gaediar. Perdón si lo digo mal. Esos hacks, qué ricolinos. ¡Oh! ¡UR! ¡UR sorpresivo! ¡UR sorpresivo! ¡Ah! Ya tengo dos de esos. No sé si reiniciar. Me salieron... Serían cuatro cartas. Entonces, vamos a abrir otras diez. Espero que me salgan otras buenas cartas. Y ya con eso. Ruinas mejor. Sí, sí. Para muchas cosas, ruinas mejor. Pero, ups, ya no lo vi. ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra UR! ¡Otra UR! ¡Oh! Ahora sí voy a reiniciar. Ahora sí voy a reiniciar. Ahora sí voy a reiniciar. No vale. Reinícialo. No vale. Ahora sí ya voy a reiniciar. No se preocupen. Ya voy a reiniciar. Fiesta histérica. No mames. Sí, reinicia. Se ve el Jack. Vamos a ver. Vamos, vamos. Está todo loco. Pues es que me ha salido muy buena suerte ahorita. Muy buena suerte me ha salido. Draco unidad. ¿De qué me perdí, Ferro? ¡Oh! ¡Otra UR! No, no es UR. Posibilidad de SR. Posibilidad de SR. Ne. Reinicia. Esos dracos son caca de toro. ¡Oh! Posibilidad de SR. Posibilidad de SR. ¡Oh! ¡Bora la lanza! ¡Bora la lanza! Roto el Jack. De la comunidad. Este también puede ser útil. Esta maga silenciosa es la de la suerte. Sí, así es. Gracias, Jan. Gracias por esta maga silenciosa. Esta y la de Dora. Acá. ¿Qué buen opening, Zen? El mejor opening, yo creo. Reinicia FAS. Sí, vamos a reiniciar. Vamos. Otra carta. Otra carta buena. Una carta de pilón. No, ya no. Hola, Zen. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. No olvides dejar ese like al directo por esta buena suerte. Esta muy buena suerte que hemos tenido hasta el momento. Dos de las cartas de consonancia. Ya tengo casi mi deck de exodia. Ya tengo casi mi deck de exodia. Nos quedan diez más. Diez más y cumplimos con los dos mil. Ah, pues ahí puedo verlas. ¿Otra UR en el primer sobre? ¿Otra UR en el primer sobre? ¿Cartas de la consonancia? Bueno, esta no. Esta no importa nada. Nada. Me ha engañado. Buen pack opening. Gracias, Imex. Imex. ¡Oh! ¡Otra UR! ¡Otra UR! ¡Otra UR! Que sea... ¡Bora! ¡Es Bora! Vamos a reiniciar. Digo, yo sé que los alas negras no va a ser la gran cosa. Pero hay que aprovechar que ya tenemos dos boras. Hay que aprovecharlo. Voy a reiniciar. Lo único que me preocupa es este. Si quiero armarme los de alguna unidad, debo de sacar esta carta. Y debo de sacarla por dos. Entonces, es lo único que me preocupa realmente. Lencho. Para no perderse de más directos y más noticias y filtraciones para cuando salgan. Reinicialo. No, no, no. Aprovecha el bug. Voy a reiniciar. Nada más por si las dudas. Digo, yo sé que ya tengo dos boras. Yo sé que no es tan importante. Pero, pues vamos a reiniciarlo. Porque la verdad, no. No pienso comprar tanto esta caja. Entonces, hay que aprovecharlo. Pongo basura de la basura. Gustavo Soto. Gracias por suscribirte. Bienvenidos a un nuevo fan. Ahorita vamos a armar algunos decks. Lo que podamos armar. Vamos a ver. Oh, otra UR. Constelación. Pleidades. Gracias por suscribirte. Bienvenidos a un fan. Otra UR. Otra UR. Es un monstruo. Vamos a ver qué es. Breaker. Bueno, ya. Ahora sí no voy a reiniciar por el Breaker. Ya tengo dos Breakers. No voy a reiniciar por Breaker. Ups. No, ese no. No voy a reiniciar por Breaker. Uriel Vargas. Gracias por suscribirte. Bienvenidos a un fan. También es que continúa. Sí. Oh. Posibilidad de SR. Posibilidad de SR. SR, pero es una caca. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a ver qué nos sale ahora. Hola, seno. Recién llego. ¿Qué tal tu suerte? Muy bien. Va muy bien la suerte. Gracias por suscribirte. Bienvenidos a un fan. Koichi, te has convertido en el nuevo jefe. Ahí arribita en la parte izquierda. Ven al jefe. Te has convertido en el nuevo jefe. Otro draconidad. Vamos, que nos salga la draconidad UR. El sincro UR. Oh. A ver, ya se en día sí. Ahorita, ahorita. Oh. UR. ¿Es mágica? Bueno, ya tenemos las tres. Ya tenemos las tres. Ya puedo hacerme exodia. Ya tenemos las tres. Perfecto. No voy a reiniciar, obviamente. Esto lo voy a dar por el cuatro de reinicio. Saca toda la caja reiniciada. Muy bien, muy bien. Vamos muy bien, de hecho. Ya tenemos las tres de las que aceleran, eh. Ya puedo hacerme exodia. Puedo hacerme exodia con dragón blanco. ¿De dónde eres? Soy de México. ¿Otra UR? ¿Otra UR? Ok. No había reiniciado por la Bora la anterior vez. Ya tenemos los tres Boras también. Ya tenemos los tres Boras. Wow. Lo puedo creerlo. ¿Otra UR? Las cejas dan la suerte. Vamos a ver. Creo que esto es SR. Draco Lancero. Tengo que reiniciar. Este... Y bueno. No sé si reiniciar. Yo digo que no. Porque son dos de estas. Entonces, eh... No. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Vamos a ver si sacamos algo más. Vamos a ver si sacamos algo más. Capaz si saquemos otra UR en esta... En esta siguiente sobre. ¡Otra UR en este siguiente sobre! ¡Otra UR! Y ahora sí reinicio. Saludos, Zenon. Toda la suerte... Toda la suerte con tus sobres. Gracias, Diex. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Y esa es la suerte de todos ustedes que están dando en este directo. Ahora sí voy a reiniciar. Ahora sí voy a reiniciar, sí o sí. ¿Reiniciar caja? Sí. Hasta Freezer. Yo solo quiero el soporte de Bulleen. Vamos a ver. Y después de estos 10 sobrecitos... Pues, ahora sí. Sería cuestión de ver a cuántos llegamos. Tenemos 181 likes y 500 personas. Podemos llegar fácilmente a los 400 likes. De eso no hay duda. ¡Dracunidad Lancero! ¡Dracunidad Lancero! Por supuesto que sí. Voy a reiniciar otra vez. Voy a reiniciar otra vez. Ahora sí, ya fue nada más un sobre. Por supuesto que voy a reiniciar. De eso no hay duda. Déjenme quitar el eco. Ya, ya quité el eco. Perdón. Vamos a ver. Vamos a ver otros 10 sobrecitos. Cuando lleguemos al sobre número 170, ahí pararemos. Qué buen pack. Ya sé. Creo que esto lo voy a resubir. Esto lo voy a resubir. Este pack opening va a estar resubido sí o sí. Nunca he tenido tanta buena suerte. Vamos a ver. No, pues nada. Lo único malo es que nos hace falta los dracunidad que son sincros. Esos son los que nos hacen falta, los dracunidad que son sincros. What the fuck? Siete reinicios. Mejor pack de la historia. Sí, la verdad es que sí. Hola, qué hace, qué tal María Fernanda García, cómo estás? Eh, pinche perro con suerte. Yo sé, yo sé. Hemos tenido mucha suerte en esto. Oye, nunca he visto tanta buena suerte en un pack opening. Así es. Mariano 1096, gracias por seguirme en Twitch. Bienvenidos a los fan. También, muy posiblemente, al rato vaya a sacar el video de un torneo y un sorteo de cuentas. Así que quédense atentos. Una de esas cuentas tiene héroes enmascarados. Tiene por tres máscaras y por tres de las... ¿Cómo se llama? Ankeys. Así que ya tiene héroes enmascarados, prácticamente. Vamos a ver. Es porque la caja es negra. Nani. Te amo. Marcos, igualmente. Eh, solo busca lo que te haga falta, solamente. Sí. Básicamente, el problema es que me hace falta la UR. La UR sincro. Pero sin esa va a ser un poco difícil. Eh, Carlos Baker, gracias por suscribirte. Bienvenidos a los fan. Vamos a ver, vamos a ver. 200 likes. No hace falta 200 likes más. Y llegamos a la meta. Somos 520 espectadores, así que será muy fácil llegar a esa meta. De los 400 likes, no olviden apoyar al directo. Eh, Román Andrés Grillo, gracias por suscribirte. Bienvenidos a los fan. Y para los que no están suscritos todavía, pues, pueden hacerlo. Para no perderse de más directos y también noticias y filtraciones que ponemos siempre en el canal. Planta carnívora, no es lo que queremos. Vamos, vamos. Uno más. El de la suerte. El último de la suerte. El pilón de la suerte. Ahorita, todas maneras, vamos a hacer unos cuantos decks. Vamos a ver qué podemos armar con lo que tenemos. Esta grabadora, guía, guía, no sé qué. Eh, Willow Star, gracias por suscribirte. Bienvenidos a los fan. Pues bueno, yo creo que aquí la vamos a dejar con estas. ¿Qué dicen? ¡Gracias! 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 Gracias.